La carrera patriótica organizada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón se realizó este domingo 13 de septiembre con gran afluencia de público y sobre todo de participantes. Más de 250 competidores participaron de esta carrera. Esta fue la octava edición de la carrera que coincidió con el 57 aniversario del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. En primer lugar, Eliezer Oviedo habló de la importancia de saber cómo prepararse bien antes de decidir competir en una carrera. Bueno, el recorrido, todos los recorridos son difíciles aquí en Pérez, para nadie es secreto correr. Lidiar con el clima acá, que es húmedo, es bastante fuerte. La carrera sigue muy rápida, pero también tiene sus tramos difíciles, debe tener un poquito de láser, que llamamos terreno variado. Lidiar con la temperatura es un factor muy fundamental. Yo creo que muchos carrera se han dispensado mucho por la falta de hidratación. Yo creo que no deberíamos esperar a sentir sed durante la carrera para podernos hidratar, eso es ese previo a la competencia. Aconseja la preparación correcta y afirma que fue una buena organización. Yo sé que el atletismo ha agarrado mucho auge en estos últimos tiempos, ha tenido mucha popularidad y la gente participa bastante porque es un deporte muy familiar y es un deporte muy lindo que lo atrapa a uno, pero debería hacerlo de una manera adecuada, correctamente y buscar una guía, un asesoramiento de personas que conozcan, para evitar, si bien es cierto, esa luz también te la puede autodestruir y deberían de considerar muchas cosas antes de amarrarse y ajustarse a las tenis para salir a correr. El segundo lugar fue para el corredor Juan Ramón Fallas, quien a pesar de haber sufrido una lesión se mostró agradecido por la misma. No me sentí muy bien porque desde el kilómetro uno me dio un desgarre en el músculo derecho, entonces lo que tuve que hacer fue manejar ritmo, bajar de talones, que uno pierde el ritmo y lo que fue en la pista me costó un poco porque no estoy acostumbrado para un cierre, pero siempre logré un segundo lugar. La primera mujer en cruzar la meta fue Mayra Pereira, muy complacida con los resultados. Lindo, ya que me favorece mucho por ser la pierna un poco larga, entonces aprovecha uno mucha bajada, unos columpios, pero eso es lindo porque uno aprovecha y descansa también en los columpios. 40 a 11, fue muy complicado. No, vieras que no, gracias a Dios se me favoreció mucho. También participo con las chicas más jóvenes que son las de 20 a 25, entonces ya teniendo yo 51 es un poco de... pero ahí le ponemos y gracias al señor ahí gana. Además Luis Fallas estuvo entre los primeros lugares, este joven lleva un año entrenando. Un poco dura porque en ese tiempo he estado entrenando para pista y no he tenido mucho tiempo para entrenar a campo, pero me fue muy bien, gracias a Dios. Según dicen, quedé el tercero o cuarto por esa posición. Bueno, ¿y desde cuándo practicas deporte? Desde el año pasado, como es de julio, empecé con el atletismo. También para aquellas personas que les gustó más bien caminar, tuvieron la oportunidad de participar ya que se llevó a cabo una caminata de 4 kilómetros saliendo de Pedregoso hacia el Polideportivo. Esta competición salió el domingo a las 8 y media de la mañana de Pedregoso y finalizó en el Polideportivo de Pérez Celedón. ¡Gracias!